Hola mi gente natural, soy Lola Temprado, esta es Naturalmente Lola. Hoy te traigo un tip bastante rápido y es cómo quitar las etiquetas muchas veces demasiado pegadas a los botes de cristal. Los botes yo me gusta guardarlos primero porque los voy a reciclar y segundo porque me sirven para echar conservas, para meter mis cremas y todas mis cosas o incluso para organizarme mis clavos, mis puntillitas, mi material de manualidades, pero muchas veces es engorroso porque a mí me gusta etiquetarlos o simplemente con un rotulador indeleble ponerle el nombre de lo que contiene y la fecha en la que lo he envasado en caso de que sean cremas o conservas y es difícil de quitar, ni con agua caliente salen. Entonces yo lo que hago es quitarle lo más que puedo así por encima y tengo un truco súper fácil para eliminar todas esas etiquetas engorrosas. Lo hago con un cúter o rasqueta de rascar vidrio o limpiar la vitrocerámica. Se hace siempre con seguridad de arriba hacia abajo, pero mirad qué manera más rápida y sencilla de eliminar cualquier rastro de papel pegado al cristal. Y ya sólo queda que pasarle un poquito de agua con detergente o un poquito de alcohol para eliminar si ha quedado algún restito chiquitito. Y listos nuestros botes para utilizarlos como guarda cosas o para cremas, para conservas o lo que necesitemos. Si te gustó el vídeo déjame tu comentario. Si tienes alguna pregunta hazla. Te pido que lo compartas y te suscribas si aún no eres miembro de mi comunidad. Ya sabes que es gratis y así recibirás todas las novedades en tu correo sin tener que buscarla. Te mando besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.